213 equipos participan de la novena Olimpiada Nacional de Robótica que fue inaugurada este martes en el Instituto Superior del Este, ITSE. En el evento participaron el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la primera dama, Yasmín Colón de Cortizo. Los que han llegado hasta aquí son aquellos que concursaron en las Olimpiadas Regionales. En cada de las 16 regiones del país tenían hasta tres oportunidades de competir. Ha sido maravilloso cómo se han sumado los estudiantes y los docentes a esta iniciativa en clubes de robótica. En esta Olimpiada Nacional tenemos observadores de otros países que quieren emular el trabajo que se está haciendo y sobre todo garantizar la política pública que promueva la gestión en los salones de clase. Así que nosotros hoy estamos muy complacidos de ver esta cantidad de grupos y lo que ha representado este trabajo en cuatro años que se consolida hoy. En esta actividad robótica y tecnológica compiten unos 611 estudiantes representando a 72 escuelas oficiales y 124 colegios particulares. La energía eólica nos ayuda a alimentar a lo que es nuestra torre de telecomunicación y también ayuda a nuestro robot Nunibut. Cabe recalcar que elegimos la energía eólica ya que como conocemos Panamá es un país tropical, entonces siempre genera viento. Sería como un bus transporte que transportaría a estos niños desde sus viviendas hasta su colegio y bueno, otorgaríamos el modular, los equipos portátiles, el mobiliario y todo. Y bueno, funcionaría con un panel solar que le adquiriría energía y se la pasaría al robot. El tema es conservando el agua en nuestro canal. Se trata que él vaya a recoger la basura en el río Boquerón. Cuando la malla se mueva de su posición, el robot la va a detectar con un sensor de proximidad. Va a ir hacia adelante y después el robot va a recoger la basura, pero va a hacer la simulación. Las categorías de esta Olimpiada Nacional de Robótica son futuros innovadores, misiones robóticas y deportes robóticos. El día de hoy es el día de práctica e inauguración. Los equipos llegan, practican. Mañana va a ser el primer día de rondas de clasificación y el jueves es el último día en la mañana de clasificación y desempates en la tarde. El jueves ya termina y a las 4 de la tarde tenemos los 16 equipos, la selección nacional de Olimpiadas Mundiales de Robótica. Los ganadores representarán a Panamá en la Olimpiada Mundial de Robótica 2023 con el lema Conectando el Mundo que se desarrollará en nuestro país del 7 al 9 de noviembre. Amit Pérez, Telemetro Reporta.